Cinta Swiggle de 29 metros, clave 2338 para cristal doble, de 6.35 x 9.52 milímetros. Limpie perfectamente ambos cristales con alcohol isopropílico. Es muy importante que la base de la cinta sea la que haga contacto con ambos cristales. Gracias al cristal doble, tenemos un mayor aislamiento termoacústico. La cinta Swiggle no requiere sellador, lo que hace más fácil su colocación. Colocamos tenazas de resorte para ejercer presión y aplicamos calor para obtener los 18 milímetros de espesor.